pero sí nos reíamos mucho. Uy, 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 señores, de lo que nos venimos a enterar. Una vez más, Thalía se ve envuelta en una polémica. Paulina Díaz, hija de su ex pareja y productor Alfredo Díaz Ordaz, ha salido a declarar un par de cositas que a la cantante no le caerán nada bien. Primero entremos un poquito en contexto. Thalía era parte de los timbiriches allá por los años 90. Sin embargo, no era suficiente para esta jovencita soñadora que quería construir su propia fama. Cuando Thalía abandona la agrupación, buscaba a un productor que se interese en su música. Y pues ahí es donde aparece Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz. Al poco tiempo se confirmó la relación que tenían y pues ya se imaginarán todo el escándalo que se armó. Además, porque Alfredo Díaz estaba casado con hijos y le doblaba la edad a Thalía. Pues bueno, ahora Paulina Díaz Ordaz, la hija de Alfredo, salió a declarar la verdad oculta de este romance, que mantenía a su padre con la cantante. Paulina la pasó realmente mal cuando sus padres se separaron por culpa de Thalía. O sea, fue algo horrible porque además fue un escandalazo. Sin embargo, la hija de Alfredo y su familia se venía oliendo que había detrás de este romance, pues se le hacía rarísimo que una jovencita de 19 añitos se fije en un hombre que podía ser su padre. A pesar de que han pasado más de 20 años, Paulina no olvida lo que Thalía le hizo a su familia, pues destruyó un matrimonio solo por sus intereses. Es por eso que la llama trepadora. Hace lo que sea, por un disco o por lo que fuera. Pero eso no es todo, mi gente, porque al parecer Alfredo no estaba tan enamorado de la cantante como ella lo presumía. Según Paulina, Thalía era lista para involucrarse con un adinerado señor de la socialité. Su padre lo era aún más, pues escondía algo que ni la misma cantante se esperaba. Lo que contó la hija de Alfredo es de no creer. Resulta que su padre se burlaba de Thalía cuando estaba con su familia. Sí, señores, al parecer Alfredo solo utilizó a Thalía porque la vio jovencita y desesperada por conseguir fama. Pero realmente no la quería tantito porque la cantante era el punto de burla de él y su familia. Sin embargo, Paulina no contó qué decía su padre cuando se refería a Thalía. Pero quien sí lo hizo fue Billy Valley, amigo de Alfredo y ex músico de la cantante. Según Billy, en una oportunidad, Thalía y Alfredo se alojaron en un lujoso hotel. Y como la cantante no estaba acostumbrada a estos lugares, se terminó llevando hasta los cubiertos, todo dentro de una maleta. La peor parte fue cuando Alfredo se enteró de esto porque si de por sí ya agarraba a Thalía como punto de burla, no creerán lo que dijo sobre la mujer que decía amar. Así como lo escuchan, la llamó Naca. Y es que al lado de su esposa, Paulina Castañón, según la hija de Alfredo Díaz, Thalía era la amante que solo buscaba un hombre adinerado para crecer como cantante. Qué fuerte todo esto, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Será cierto todo lo que dice la hija de Alfredo? En otros temas, te cuento que la actriz mexicana Verónica Jaspedo decidió contar su terrible experiencia de vida en un documental. Si todavía no sabes lo que le pasó y qué dices sobre ello, te lo dejo en el siguiente video.